Música Abren sus puertas en Santiago el arquivo y la biblioteca de Galicia. Los dos primeros edificios del macrocomplejo del Monte Gallas han sido inaugurados esta mañana por los príncipes de Asturias. Al acto también ha acudido el presidente de la Junta, Alberto Núñez Eijo, e incluso el creador del edificio, el arquitecto neoyorquino Peter Eisenman. La construcción echa a andar con siete años de retraso, sin un programa de contenidos definido y sin una factura aún cerrada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A pesar de la amplia representación política y cultural, el proyecto siembra dudas entre la oposición, el BNGA se ha ausentado y el PSDGA echa en falta mayor proyección en la obra. Enseguida les ampliamos esta información y les contamos cómo fue esa inauguración. Antes repasamos otros titulares de la mañana. El presidente del gobierno ha presentado esta mañana el informe económico del año 2010. Zapatero ha reconocido que el pasado año fue duro y que se ha cerrado con cifras de desempleo inasumibles. Para cambiar esta situación propone su receta, sacará adelante las reformas, entre ellas la de las pensiones, con acuerdo o sin él. Tan solo unas horas después del alto del fuego anunciado por ETA han sido detenidas dos personas por su supuesta relación con la banda terrorista. Las detenciones se han efectuado a primera hora de esta mañana en el sur de Francia y en Guipúzcoa, en una operación conjunta de la justicia francesa y española. Los detenidos integraban la estructura informática de ETA y se están estudiando sus posibles relaciones con las FARC. La extradición del fundador de Wikileaks a Suecia se decidirá en febrero. Así se lo ha comunicado esta mañana el juez de la Corte de Londres, ante el que Julian Assange ha comparecido de nuevo por supuestos casos de delitos sexuales. Assange ha aprovechado para denunciar la persecución y la vigilancia a la que está sometido tanto él como sus seguidores de Wikileaks. El exciclista Alberto León aparece muerto en su domicilio de Madrid. Según los primeros indicios podría tratarse de un suicidio. León estaba imputado por un delito contra la salud pública en el marco de la operación Galgo que investiga una red de dopaje en el deporte español. Este es el momento en el que don Felipe y doña Leticia desembarcaban en el Monte Gallas para inaugurar la ciudad de la cultura. En realidad, solo los dos primeros edificios que se han terminado tras una inversión superior a los 400 millones de euros, lo que duplica de largo la estimación inicial. Les acompañaba en su llegada la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde. Una amplia representación de la política y la cultura gallega, entre ellos el presidente de la Junta, Alberto Vínez Ejo, y la presidenta del Parlamento de Galicia realizaban después un recorrido por las instalaciones. La ciudad de la cultura ya se ha inaugurado. Don Felipe y doña Leticia han participado en el acto acompañando al presidente de la Junta de Galicia en la apertura pública del arquivo en la Biblioteca de Galicia. También ha estado presente en el complejo del Gallas el arquitecto de la obra, el neoyorquino Peter Eisenman. El consellero de Cultura, Roberto Varela, resalta la importancia de este proyecto para Galicia y lo que supone para su desarrollo. Además, ha animado a que todos los gallegos se acerquen a conocer la ciudad de la cultura. Recoñezo las reticencias que puede haber en un momento difícil como estamos a pasar, que de repente se pone en funcionamiento eso, pero yo también lo que quiero transmitir es que vamos a actuar con cautela. Estamos a inaugurar dos edificios y se están feitos, por lo tanto, pienso que sería un erro, no a facelo, sería un erro de xalos tal cual, por eso que tenemos que seguir adiante. Estamos vendo posibilidades de dedicar un edificio dedicado a las industrias culturais y también albergar otro tipo de oficinas o de espazos relacionados siempre con la cultura. Toda la biblioteca tiene los mecanismos, tiene los medios para custodiar y albergar grandes colecciones que para poñalas conservarlas, porque yo pienso que es importante conservarlas para el resto de la historia, pero al mismo tiempo para darle una mayor difusión. Para mí, quizás, lo más importante de todos es que los gallegos, los gallegos, los gallegos, conllezamos la ciudad de la cultura. Es importante seguir trabajando en el programa de visitas. Esto quiere decir que a partir de ahora la ciudad de la cultura estará aberta a todo el mundo. No hay fechas concretas, contenidos definidos, plan de negocio o costes definitivos, pero a pesar de todo, el gallegos abre hoy sus puertas. Se pone así un punto y aparte a una historia escrita a veces con renglones torcidos. Muchos años de obras y mucho dinero del erario público para un complejo de extraordinarias dimensiones dedicado a la cultura, pero que no acaba de llegar en toda su dimensión a la ciudadanía. La gigantesca obra del cuestionado arquitecto Peter Eisman pasó de los 60.000 a los 140.000 metros cuadrados, parte de ellos sin declarar a la Inspección Medioambiental, y de los 110 millones de presupuesto a más de 400 de momento. En el ámbito político, los sucesores de Manuel Fraga, de uno y otro signo, tuvieron que hacerse cargo del proyecto de mejor o peor grado. Y es que el gallegos se había convertido en algo que había que hacer sí o sí. Pese a ello, la grandiosa ciudad de la cultura ideada por Eisman y criticada desde varios sectores, fue sufriendo variaciones con el tiempo y la construcción de algunos edificios está aplazada sin que de momento se conozca su fecha de inicio. Hoy se abren, después de varios años de obras, la biblioteca y el archivo de Galicia, pero el futuro de la ciudad de la cultura se escribe con un gran interrogante. El bloque nacionalista galego no ha participado en los actos de esta mañana en el Monte Gallas. Con su ausencia, los nacionalistas muestran su rechazo al proyecto que califican como un despilfarro totalmente prescindible. Para el Vénega, la ciudad de la cultura es un contenedor vacío, una obra prescindible que absorbe el presupuesto que debería ir destinado a promocionar la cultura gallega o a crear empleo. Para nosotros estamos diante de una actuación que simboliza o despilfarro, desde luego, de fondos públicos en un momento muy difícil, o desprezo por la cultura gallega, eso es más que evidente, desprezo absoluto por la cultura gallega y a desorientación de un gobierno que no tiene un proyecto claro para este país. O que les teñen es la intencionalidad de convertir a ciudad de la cultura en un producto transnacionalizado, a un servicio de otro tipo de culturas y donde Galiza no pinte nada. Los nacionalistas acusan a la Xunta de ocultar información sobre la obra del Gallas. El gobierno autonómico no ha especificado plazos, presupuesto final, ni las actividades que se van a desarrollar dentro de este gigante arquitectónico. Comprobamos como desde que vuelve o Partido Popular a Xunta de Galiza vuelve o silencio y vuelve a ocultación a sociedad e ao Parlamento de todo o que teñen que ver coa cidade da cultura. El PSDG da un voto de confianza al Gallas. Creo que pasou esa línea de non retorno, ¿no? Esa línea de non retorno donde si se levamos gastados centos de millores de euros, ahora que facemos a la parte, tiramos con ela. Desde el PSDG piden a la Xunta que una vez hecho se aproveche el proyecto, una obra que los socialistas definen como un esperpento. Hablamos ahora de salud con la apertura de una nueva sala para procedimientos de cardiología intervencionista. El Hospital de Omeixoiro de Vigo se consolida entre los tres primeros de España en este tipo de servicio. Su nivel de actividad alcanza al año los 5.500 procedimientos, de los cuales cerca de 2.000 son intervenciones terapéuticas. Esta unidad trata las dolencias del corazón a través de técnicas poco invasivas mediante la introducción percutánea de catéteres. La nueva sala que comenzó su actividad hace una semana incorpora tecnología de última generación y permite diagnósticos y tratamientos con mayor garantía y rapidez. La visualización en 3D, es decir, en imagen tridimensional, la cuantificación automática de las obstrucciones, el archivo digital de las imágenes y lo que aportan es sobre todo una mayor facilidad para el diagnóstico y para las intervenciones con una mayor calidad de imagen y por lo tanto con una mayor seguridad a la hora de hacer los procedimientos. Tan solo unas horas después del alto el fuego anunciado por ETA han sido detenidas dos personas por su supuesta relación con la banda terrorista. Las detenciones se han efectuado a primera hora de esta mañana en el sur de Francia y en Guipúzcoa en una operación conjunta de la justicia francesa y la española. Los detenidos son Iraj, Gueselaga Fernández e Hichaso Urtiaga, pareja sentimental del primero. Ambos integraban la estructura informática de ETA y además instruían a los nuevos militares de la banda en el encriptado de documentos. La operación ha sido posible gracias a los papeles incautados al ex jefe de ETA, Thierry, en el 2008. Los investigadores creen que los detenidos hoy estuvieron en Venezuela para colaborar en materia informática con los terroristas de las FARC. Y continúan las investigaciones por parte de Lucha Antiterrorista para esclarecer la identidad de los tres terroristas que ayer leyeron el comunicado de Alto el Fuego. El hombre que pronuncia el discurso de ETA en castellano podría ser David Pla, detenido hace nueve meses y puesto en libertad a continuación en Francia. La policía le busca desde entonces y le considera un hombre clave en la estructura política de ETA. Lleva años como portavoz del entorno de Tarra. El presidente del gobierno ha presentado esta mañana el informe económico del año 2010. Zapatero ha reconocido que el pasado año ha sido difícil, que será recordado por la crisis de deuda soberana y por las medidas tomadas para garantizar su superación. Sin embargo, el presidente también ha hecho balances positivos, reducción del déficit público, corrección del balance comercial y aumento de la productividad, entre otras. El jefe del Ejecutivo ha defendido las reformas adoptadas y las que están por delante. Ha explicado que durante el presente año se culminarán las reformas emprendidas en 2010 y que el gobierno intentará sacarlas adelante con el mayor grado de acuerdo posible. Aunque en 2010 se ha producido el tránsito de la recesión a la recuperación y aunque la destrucción de empleo se ha moderado mucho, soportamos una tasa de paro inasumiblemente alta. Las medidas que estamos proponiendo para nuestro sistema de pensiones son imprescindibles. Hay algo peor que la ausencia de consensos amplios para fraguar y aplicar las reformas, que es la ausencia de reformas. Y como esto sería lo peor, no va a ocurrir. Hay ganas de volver a crecer, de volver a progresar y sobre todo de volver a crear empleo. Y hay un guión para lograrlo, culminar las reformas y los cambios que tenemos previstos. Ya lo han oído. Las reformas saldrán adelante. ¿Con acuerdo o sin él? Eso incluye la de las pensiones, caballo de batalla entre gobierno y sindicatos. Las posiciones, sin embargo, se perfilan hoy más cercanas. El ministro de Trabajo asegura que hay avances tangibles. Por su parte, desde comisiones obreras dicen que el acuerdo sigue siendo difícil, pero que confían en la cercanía de las elecciones para allanar el camino del consenso. Las negociaciones están en un punto de dureza importante. En los 67 años es la llave, junto con otras cuestiones que está planteando el gobierno para que los pensionistas de dentro de 20 años tengan una pensión inferior en un 20 o un 25% a los pensionistas actuales. No dejamos lo económico porque la presión en los mercados europeos se ha suavizado hoy al conocer la decisión de Japón de comprar bonos de la eurozona cuando estos se emitan a finales de mes. El país nipón adquirirá el 20% de esos bonos. El anuncio ha supuesto un balón de oxígeno para las economías europeas, impulsa la confianza en la zona euro y apoya el rescate de Irlanda. A pesar de esta buena noticia siguen sobrevolando las dudas sobre un posible rescate de Portugal. El primer ministro luso, José Sócrates, ha descartado de nuevo que vayan a pedir ayuda. Una delegación del Parlamento Europeo visita hoy Portugal para analizar su situación económica. La posible extradición del fundador de Wikileaks a Suecia se decidirá en febrero. Así se lo ha comunicado esta mañana el juez de la Corte de Londres ante el que ha comparecido Julian Assange de nuevo. La Fiscalía sueca lo reclama por presuntos delitos de agresiones sexuales. El creador de Wikileaks asegura ser inocente y alega que el caso en su contra tiene motivaciones políticas debido a las filtraciones en su web de documentos secretos del gobierno estadounidense. Assange, que se encuentra en libertad condicional en Reino Unido desde el pasado diciembre, ha denunciado una campaña de las autoridades de Estados Unidos para intentar recabar información sobre él y sobre sus seguidores. Y el autor de los disparos de Tucson, Jared Lee Lofner, podría ser juzgado fuera del estado de Arizona. Así lo ha pedido su abogado porque entre las víctimas de la matanza hay un juez federal y el letrado desconfía de la parcialidad de los magistrados estatales. Lofner se enfrenta a dos delitos federales de asesinato y a tres cargos de intento de asesinato incluido el de la congresista demócrata Gabriel Giffords. El acusado compareció ayer ante el tribunal de Phoenix y se encuentra detenido sin posibilidad de fianza. La fiscalía pide para él la pena máxima, pena de muerte. Y en Australia la situación sigue siendo desesperada a causa de las fuertes lluvias. A menos nueve personas han muerto y 66 continúan desaparecidas. La crecida imprevista del agua ha negado muchas viviendas y familias enteras se han tenido que refugiar en sus tejados a la espera de ser rescatados. Estas inundaciones son las peores registradas en el continente en cinco décadas. Y hoy se reúnen los 27 en Bruselas para analizar las consecuencias de la crisis alimentaria provocada por los pinsos contaminados con dioxinas. El pienso fue distribuido miles de granjas avícolas y porcinas en Alemania, en Dinamarca y Francia. A pesar de que Frederick Vincent, portavoz comunitario de Sanidad, ha asegurado que no hay peligro inmediato para los ciudadanos europeos, lo cierto es que las autoridades de la Baja Sajonía alemana ya han localizado carne de cerdo con niveles de dioxinas superiores a los permitidos. Estas bacterias se forman al que más residuos además de aparecer también en otros procesos industriales. Se ha demostrado que contribuyen a aumentar las tasas de cáncer y que afecta negativamente a mujeres embarazadas. y también se lo merecía Andrés y muchos futbolistas que no han estado ahí. Premios individuales ya digo, son muy injustos en un deporte como el fútbol que es colectivo. No, estamos los tres nominados, cualquiera podía ser el ganador, ha sido Leo, felicitarlo y bueno, lo merece. No fue ni Xavi ni Iniesta. Leo Messi fue ayer nombrado por segundo año consecutivo mejor futbolista del mundo. El fútbol español se tuvo que consolar con la presencia de seis representantes en el once ideal de la FIFA. La expedición del Barça regresó a la ciudad condal tras la designación de Leo Messi como balón de oro. Xavi e Iniesta se mostraron muy serios en el aeropuerto. Partían como favoritos pero los votos se decantaron finalmente por el delantero argentino que se estrelló junto a su selección en el Mundial de Sudáfrica. La pulga reconocía la sorpresa a su llegada. La verdad que ellos se lo merecen igual o más que yo y bueno, me tocó a mí y yo agradecido por lo que votaron. Los entrenadores españoles también se quedaron sin premio. Guardiola y Del Bosque eran finalistas pero el elegido fue Mourinho. Imposible sin mi primer balón. Sin el jardín de la casa de mis vecinos. Sin los partidos en cancha de tierra. Imposible sin mil visitas al México. Sin el esfuerzo de mi familia. sin la pena por dejar a Argentina. Imposible sin un gran club que se fijara a mí. Sin una marca que me apoyara. Sin todos los entrenadores que confiaron. Imposible sin mis compañeros. Sin mi equipo. Después de todo no era tan difícil. era simplemente imposible. Nos bajamos ahora al kiosco para ver algunas reacciones para ver cómo ha cogido la prensa esta sorprendente designación y empezamos con la Gaceta de los Port que el pasado 5 de diciembre anunciaba con rotundidad a Iniesta como el vencedor. Se equivocaron a la vista está y por eso titula Messi no. El diario italiano resalta la sorpresa en la designación e incluso habla de un fallo clamoroso. En el argentino Olet titulan el secreto de sus oros en alusión al fin de Juan José Campanel. Además se apresuran a citar las declaraciones del astro albiceleste en las que asegura preferir un mundial al balón dorado. Por último nuestros compañeros de la U de Galicia hablan de que Messi priva del balón de oro a Xavi y a Iniesta y destacan que el coruñés Luis Suárez continúa siendo el único futbolista nacido en España poseedor de ese premio. Y no nos olvidamos que la decimoctava jornada de liga se cerró anoche en el estadio Rico Pérez 4 a 1 venció el Hércules al Atlético de Madrid. La derrota deja a los colchoneros sextos a cuatro puntos del español en una clasificación que continúa encabezando el Barcelona. Y los tres puntos le sirven a los alicantinos para superar a la Real Sociedad y al Deportivo y colocarse en la undécima plaza. Los coruñeses caen a la decimotercera posición. Y concluimos la información deportiva con una triste noticia. El exciclista de Mountain Bike Alberto León uno de los imputados en la operación Galgo fue hallado ahorcado en su domicilio de San Lorenzo del Escorial. Según los primeros indicios podría tratarse de un suicidio en el domicilio se haya fue una comisión judicial para proceder al levantamiento del cadáver. León de 37 años de edad estaba imputado de un delito contra la salud pública por tráfico de sustancias estupefacientes. La Academia del Cine ya va a conocer los candidatos a los premios Goya entre los que encopetirán a Mejor Actor está Javier Bardem o el gallego Luis Tosar y el Goya Mejor Actriz tendrá que decidirse entre Elena Anaya Emma Suárez Belén Ruida y Nora Navas. El Goya Mejor Película se lo disputarán Balada Triste de Trompeta también La Lluvia Panegre y Buried películas por las que sus directores también competirán y es que los candidatos a Mejor Director son Alexe de Iglesia Ezzi Arboyain Rodrigo Cortés y Agustí Villaronga habrá que esperar hasta el próximo 13 de febrero para conocer a los ganadores. En menos de una hora a las 3 en punto regresamos con más noticias aquí en Galicia Nube Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!